Chicos, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. Listo, chicos. Vamos a... Hoy nos toca la página 96 y 97. Ya, listo. Entonces, vamos a trabajar en el texto. Por favor, abra su libro en esas páginas. Entonces, mientras... Listo, chicos. A ver. Entonces, vamos a abrir el texto en la página 92. Abramos el texto en la página 92, chicos. Por favor. Ya. Vamos a resaltar el glosario. Es muy importante que sepamos el término de algunas preguntas. Listo. Entonces, vamos con el glosario. Y va a ayudarme con la lectura de este primer glosario, este, Francisco. Me ayudan con la lectura, por favor, del significado de las palabras. Síndrome de abstinencia. Abstinencia. Eric. Alteraciones físicas y... Y sí... Que aparecen en una persona cuando deja bruscamente de tomar una sustancia a la cual está habituada o es adicta, especialmente una droga. Gracias. Y sí. Síndrome de abstinencia. Y síndrome de abstinencia. Práctica de consumo de drogas que no se puede evitar o prescindir por causas de... A ver, solamente... Solo lo que resaltamos, Lisbeth. Solo lo que resaltamos. Pedro. Alcaloide. Ya, profe. Sustancia de origen vegetal. Este, doménica. Narcótico. Narcótico, sustancia que produce sueño, relajación muscular y pérdida de la sensibilidad. Listo. Ariana. Perceptivo. Que recibe las impresiones externas para su interpretación y comprensión a través del cerebro. Renata Morales. Alucinación. Alucinación. Percepción que ocurre en ausencia de un estímulo que lo desencadene. Muchas gracias. Entonces, chicos, de las palabras, de las palabras nuevas que les hemos conceptualizado, usted en este momento va a ser el organizador. ¿Cuántas palabras tenemos, chicos, nuevas que hemos conocido en esta? Seis. Seis palabras. Entonces, por favor, para que haga el organizador. Para tener conocimiento. Para tener conocimiento de una manera, para saber culturalmente todos los beneficios que tiene nuestra, nuestro Ecuador. Es por eso que le llaman, vean, multidiverso y multietnico. Entonces, nosotros debemos saber, más o menos, como cultura general, todo lo que tenemos en el Ecuador, ¿no es cierto? Vean, para un cólico menstrual, ¿cuál ha sido la planta que va a ayudar a evitar esos dolores? Pues, altamiza, 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 ¿no es cierto? Altamiza. ¿La tenemos aquí? No, porque todas estas plantas son de manaví, son montubias. Amigdalitis. Hoja de aire. Hoja de aire. Colesterol alto. Pimiento. Pero ese sí le tenemos, también hicimos en el Tini. Lombrices, parásitas. Tillerón. Vean, para los chicos que tienen parásitos. Presión alta. Apio. Apio. Estrenimiento y limpieza del colon. Malva blanca. Malva blanca. Amarindo. Amarindo. Amarindo sábila. La sábila, ¿no es cierto? Aquí ya nos están dando ya el nombre, tenemos el paico para el estrenimiento. La valeriana, ¿para qué sirve, chicos? Eso sirve para que una persona duerma. Para curar dolores de barriga. No, 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 la valeriana, vean, es empleado para el equilibrio nervioso, las personas que están nerviosas, que no pueden dormir, que están con algo de estrés, se toman una infusión de valeriana, se quedan limpiecitos. La guayaba, ¿para qué nos sirve la guayaba? Para dar la diarrea, es para la mansión de la sencilla. Sí, la mansión de la sencilla. Vean, la guayaba, ¿para qué se utiliza también? Se hace como en un postre. Y queda rico. Para la espumilla. Para la espumilla, muy bien, Bayron, chévere, para la espumilla. Y esta suelda con suelda. Planta en el tratamiento de fracturas oceas. Vea esto, y esto sirve cuando se cree. Porque cuando no se cree, así es, estemos haciendo lo que estemos haciendo, no nos va a dar resultado. Todo tiene que ver con nuestras creencias y nuestro sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central, el cual ordena todo, ¿no es cierto? Y si nosotros tomamos creyendo que nos va a hacer bien, estamos ordenándole a nuestro organismo que nos va a hacer bien. Y ahí tenemos el resultado. Especialmente yo he tomado esta agüita de valeriana, es muy buena. Es muy buena para el sistema nervioso y para cuando se tiene por alguna situación insomnio. Pero tampoco es de tomarle todito los días, sino cada pasando un día. Y cuando uno ya se siente aliviado, se deja de tomar. Listo, chicos, entonces, ahora sí, mientras le tomo lista, por favor, usted haga el organizador del glosario. Y ya sabe lo que tiene que hacer con la página 99, el taller, y con esta situación de las plantas ancestrales, ¿no es cierto? Listo, entonces, chicos, el día lunes en la hora de texto, seguimos en lo que nos está ayudando Julieta. Listo, chicos, y de ahí el día lunes ya doy fechas para las exposiciones. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Hasta qué página? ¿Y desde qué página? Desde la 92. Listo, chicos, entonces, por favor, no se olvide de hacer el, ¿cómo es? El glosario y mañana la página 99. Y los niños que deseen hacer, sacar copias y pegar, están en toda la, ¿cómo es? Se me fue la palabrita de escoger, ¿no? Si quieren pegar o si quieren realizar. Listo, chicos, cuídense mucho el fin de semana. Tomen en cuenta muchísimo las medidas de bioseguridad. Y nos estamos viendo el día lunes. Que Dios te les bendiga, chicos. Chao, chao. Hasta la próxima.